Bienvenidos a su podcast literario Tinta Nocturna. Yo soy Bruno, el Abnormal Reader, literato, poeta, guionista y booktuber de Vieja Guardia. Siempre he creído que los libros son los mejores compañeros cuando el sol está por ocultarse, y todos sabemos que cualquier cosa puede suceder después de apagar las luces. Comenzamos con nuestra sesión de esta sociedad literaria nocturna. Apaguen sus velas, que en esta reunión hablaremos sobre cómo iniciar en el mundo de la poesía, qué poetas acercarnos y algunos conceptos importantes. Ay, es que cómo iniciar en la poesía es una pregunta muy compleja. En mi carrera solemos decir que hay dos preguntas que no se pueden contestar sobrio, o al menos con mínimo unas dos copas de vino o chelas encima. La primera es qué es literatura y la segunda es qué es la poesía. Así que entenderán que decir qué es la poesía en este podcast va a ser una tarea muy, muy difícil. Existen muchas definiciones de poesía. Yo creo que la más clásica, la de diccionario, es que la poesía es una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de palabras, y estas pueden ser expresadas en verso o prosa. Y miren, no es por ser una persona muy especial, pero la realidad es que esta definición no nos dice mucho y les voy a decir por qué. Quiero que desmenucemos esto poquito a poquito. ¿La poesía solo habla de lo bello y de lo que los cánones dictan que es estético? La neta no. ¿Solamente lo aborda de una forma bonita, de una forma estética, bella para el oído? No necesariamente. Depende de la perspectiva individual, como todo, ¿no? Y podría dedicar muchas horas de este podcast citando poemas que no abordan la poesía desde algo bello o desde un tema que sea estético. Pero, a ver, también hay poemas, porque, bueno, o sea, existen muchos poemas que tienen una visión o que presentan una visión amorfa, bizarra, una cierta disforia, o sea, que es un sentimiento sumamente triste. Algunos que tienen un estilo muy cubista y extraño, o bueno, como les decía, ¿no? Un poema que pareciera amorfo, que pareciera no tener un ligue entre las ideas. Entonces, esa primera parte de esta definición no es más que, pues, un sesgo de lo que puede ser la poesía. Quiere decir que, a final de cuentas, esta primera parte de la definición de diccionario nos está, en cierto sentido, amarrando a lo que puede llegar a ser la poesía. Un segundo acento, o en esta segunda parte de la definición, es que la poesía debe de ser en verso y prosa, lo cual tampoco nos da muchas luces, pues quiere decir que esta definición, propiamente ya uniendo las dos partes, podría englobar inclusive a la narrativa. Al menos, siento que esta parte no nos limita, como la primera, pero, seamos honestos, esta definición no nos dice nada. Y a ver, en este espacio no voy a citar a Becker para decir que la poesía eres tú. Pero sí creo que no hay nadie mejor para definir qué es la poesía que un poeta. Así que hablaremos de una de mis definiciones favoritas, o bueno, de varias de mis definiciones favoritas. La primera de la que les quiero hablar es la que decía García Lorca, ¿no? Lorca expresa que la poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Sí, o sea, esta sí sigue siendo una versión un poco romántica de qué es lo que puede ser la poesía, pero sí creo también que esta definición es un gran faro para comenzar a analizar y para que yo les pueda explicar qué es propiamente la poesía. Mucho de la poesía parte de la descolocación de la sorpresa, de que tú al leerlo sientas una cierta extrañeza en el texto, pero no porque no lo entiendas necesariamente, sino porque estás descubriendo algo o encontrando nuevas formas de significar o de decir algo. Un maestro en la carrera me decía, y me acuerdo muy bien de su clase, es que un buen poema es aquel que mientras lo lees te hace subir la mirada. Se me hace, según yo, es una definición de otro poeta, sin embargo no me acuerdo y no tenemos mis apuntes a la mano, pero creo que también esto es un gran hallazgo para definir qué es la poesía y quiero que nos replanteemos esta imagen. Tú estás leyendo un poema que puede ser de cualquier tema en específico y de pronto, por alguna razón que sucede en esa página, se hace porque está hablando de amor, porque está hablando de muerte, porque está hablando de cualquier tema o por la forma en la que lo está hablando. En algún momento tú alzas la mirada. La poesía es ese momento de reflexión sobre eso mismo que acabas de leer. Es este, pues sí, como este hallazgo, lo que dice, lo que dice Lorca, que es el descubrimiento de ese misterio. Es tan revelador para el lector que simplemente tienes que alzar la mirada para pensar. Además Lorca nos da, creo yo, también algo muy importante. La poesía buscará unir cosas que nunca o que no necesariamente se han unido de esa forma. La poesía no puede ser un constructo de cosas triviales, aunque sí, la poesía puede hablar de cosas triviales, es algo interesante, pero no es un constructo per se de cosas triviales. No puedes hacer un poema tomando pedacitos de canciones o haciendo preguntas de la misma forma en la que se han hecho ya miles de veces. Eso no es la poesía. La poesía sería en todo caso entretejer un misterio, un juego que... o jugar un juego tipo club, pero que nunca se haya jugado y del que apenas, si bien hay ciertos textos, no necesariamente las reglas son claras. A veces tienes que inferirlas. En cambio, por ejemplo, Mario Benedetti es un poeta del que hablaremos más adelante, porque me gusta mucho la poesía y siento que es un poeta que puede aportarnos en el tema que voy a hablar un poquito después. Pero Benedetti dice que la poesía, por más que la industria editorial considere que es la gran cenicienta de la literatura, siempre será la verdadera alma del mundo. Esta definición nos habla no tanto de qué es la poesía en sí, sino del papel que ocupa la poesía en los anaqueles editoriales, la eterna cenicienta. Ese lugar relegado para, no sé, las almas viejas, para estas personas tal vez que tuvieron un acercamiento, un acercamiento cercano, un acercamiento muy pronto a la poesía o que simplemente en algún momento se enamoraron y decidieron decirlo que era un poema y de ahí se engancharon o quién sabe, ¿no? Pero también es en este segundo acento de la definición de Benedetti en donde encontramos este otro faro de luz o este destello que nos da un camino, ¿no? La verdadera alma del mundo. ¿A qué suena eso? Yo creo que es algo sublime, que la poesía busca reflejar al mundo en toda su complejidad, que es la capacidad, como dije hace un momento, de asombrar con las cosas cotidianas, de conmover con lo natural, de desmantelar esa realidad llena de contrastes, llena de matices, llena de texturas, llena de sentires, ¿no? De sensaciones. Creo que la poesía sí busca un poco intentar, porque no lo va a hacer, porque solo se maneja de forma verbal, plástica. Bueno, ajá, sí, dentro de la plasticidad de la lengua, no va a poder ser completamente fiel al universo, pero también ahí radica su cierta belleza. Y, aunque siento que vamos por un buen camino, les mostraré aquí, en secreto para nuestra sociedad, que casi se siente como la sociedad de poetas muertos en este momento, mi definición de poesía favorita. Podrá ser muy controversial, lo sé, porque no proviene de un poeta, pero creo que en pocas palabras, engloba todo lo que es el quehacer poético, y me refiero al filósofo Heidegger, en este gran texto que nos habla sobre el ser, nos explica qué es para él la poesía o qué es lo que él cree que es la poesía, ¿no? Bueno, esta definición, cuando la escuché por primera vez, estaba en una clase justo sobre poesía, era una clase opcional, y recuerdo que nos dieron esta definición y dije, claro, es que tiene que, Heidegger describe a la poesía como las posibilidades, las posibilidades fácticas del ser ahí. Las posibilidades fácticas del ser ahí. Ya sé, o sea, entiendo que esta definición pareciera que no tiene ni por dónde tomarse, pero te explico por qué es mi favorita. Ahora, les repito, no soy filósofo y entro a escrutinio de cualquiera que esté aquí en los comentarios. Tampoco siento tener todo el bagaje filosófico para poder entender en su totalidad a Heidegger, pero tal vez sí, un poco, puedo entender dentro de los parámetros de la poesía y poder desmembrar esta definición para todos los que estén aquí presentes en esta reunión de nuestra sociedad nocturna. Fáctico, creo que es una de las palabras, o la palabra más compleja de esta definición, es propiamente todo aquello que se antepone a lo teórico e imaginario, algo que es resultado o transita en los hechos. En pocas palabras, es todo aquello que se llevó a cabo, o todo aquello que se puede hacer prácticamente, o sea, físicamente, no solo en lo teórico. Entonces, las posibilidades fácticas podrían entenderse como todas las posibilidades de acción, todo lo que es posible hacer. Ahora, en la segunda parte de la definición, que es del ser ahí, es una referencia al concepto de Dasein, aunque no sé si lo estoy diciendo bien, probablemente se me corrija después, es en alemán, que es la unión del ser y del ahí. ¿Pero a qué se refiere Heidegger con unir ser y ahí? O sea, no ser y estar, como en algunos verbos, sino ser y ahí. Según entiendo en todo este libro, en el que creo que tal cual se llama Dasein, pero probablemente me esté equivocando, y Heidegger explica la complejidad de ese concepto que es tan englobador, puedo desmembrar algunas cosas. En este caso, a lo que se refiere específicamente dentro de la poesía, es que el ser ahí es la existencia misma, es el hombre y la vida dependiendo de ese contexto, de esa acción. Entonces, la definición de Heidegger es increíblemente abarcadora con las menores palabras posibles, en si esta definición es una acción poética en sí misma, pues nos habla de que la poesía es todo aquello que es posible en la acción del hombre, o de la vida, o del espacio, o del mundo y de su existencia. Es un reflejo del mismo existir. Creo, y me conmueve mucho hacer este análisis, creo que es la mejor definición de poesía. La poesía va a buscar, no necesariamente siempre encontrar, pero va a buscar reflejar la acción del hombre, o la acción de la vida, o la acción del mundo que podemos o no explicar con palabras, o de la existencia que podamos o no describir con palabras. Es brutal. Y la definición es muy cortita. Las posibilidades fácticas del ser ahí. Es una acción poética per se. Creo que Heidegger se vuela la barda con esta definición. Para mí es la mejor definición de poesía. Siendo muy honesto, se la robé a un maestro en una clase, pero genuinamente coincido con que es la mejor definición de poesía. Ya con esto dicho, creo que es necesario saber desde dónde se origina la poesía y por qué ha cambiado mucho alrededor de la historia. El origen de la poesía también es otro tema que les juro puedo desarrollar en N cantidad de estos podcasts. Pero vamos a irnos un poquito más lento. Y digamos que el origen de la poesía se puede remontar, aunque no lo parezca, al origen de las lenguas mismas. Pues es que es difícil de explicar, pero digamos que la poesía, en cierto sentido, es la acción de llevar al límite la forma de comunicar de una lengua. Es la acción de llevar al límite la forma de comunicar de una lengua. Esto que les decía de utilizar la menor cantidad de palabras posibles para decir algo sirve para que a su vez nosotros hagamos asociaciones complejas o imágenes fuertes o concretas o abstractas, aunque no lo parezca. Y todo esto en conjunto, aunque también sea difícil de explicar, hace que las lenguas evolucionen y encuentren formas de dislocarse, o sea, de moverse, de reacomodarse. Y literalmente esto provoca, a la larga, y haciendo que esto se vuelva un lugar común y una forma común de utilizarlo, que la lengua mute en sí misma. El origen más tradicional de la poesía nos dice que antes inclusive que las grandes civilizaciones se asentaran en el mundo, antes de que estrictamente existiera la historia, porque la escritura estaba en pañales o ni siquiera estaba, o al menos no había una escritura como código per se plasmado en tablillas, por así decirlo, era necesario encontrar herramientas para transmitir la información. La información que podía ser el diferenciador entre si tu civilización o tu especie se extinguía. Porque estoy hablando de épocas cavernarias, ¿no? O sea, bueno, sí, cavernarias. Porque varias especies, se sabe hoy en día que varias especies de la evolución humana convivieron y algunas de ellas tenían la lengua y otras no. O tenían la capacidad de generar ciertos ruidos y otras no. Entonces, esto de transmitir la información era muy importante en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí, en esa información, podían plasmar todas sus ideologías, sus explicaciones sobre el mundo, aquello que podían o no comer, explicar por qué se reunían, cada cuánto se reunían, entre muchas, muchas otras cosas. ¿Qué animales te podías acercar? ¿Qué animales podías comer? ¿Qué N o Y? Y te preguntarás si esto qué tiene que ver con lo poético. Pues les digo, se utilizaba la poesía y la lengua en ese momento con ciertas herramientas. En sí, la lengua es una herramienta creada por el hombre. Pero digamos que la poesía era utilizada en sí misma como una herramienta para memorizar, para poder transmitir la información y para que tú pudieras, en cierto sentido, recitarla de una forma más fácil. Dentro de la misma poesía existen súper herramientas. Una de ellas, la conocemos muchos, es la rima. Es un aspecto que se vincula con la poesía íntimamente. O sea, nosotros casi siempre cuando le preguntamos a un niño o a un adulto que tal vez no sea muy docto de la poesía, que nos diga un poema o que nos cree un poema, lo primero que va a hacer es un texto que rime. Es por eso que digo que está íntimamente ligado. Hoy en día muchos piensan que si algo tiene rima, es un poema. Y hoy vamos a aprender, como estamos en introducción a la poesía, que no necesariamente es así. Ejemplo de esto son los típicos versos sin esfuerzo. O sea, esto de que tú estás hablando y por alguna razón rimeaste y alguien dice un verso sin esfuerzo. O por ejemplo, ¿por qué no? Un ejemplo un poquito más claro. Una canción. Una canción es fácil de recordar aunque no lo parezca porque, perdón, estaba abriendo mi agüita. Una canción es más fácil de recordar porque tiene rima. Es casi así de simple porque tiene un ritmo muy marcado y porque tiene rima. Por eso es que nos aprendemos las canciones, ¿no? Porque la escuchemos 38 veces el primer día que sale. Que también tiene que ver, ¿no? Otra de las herramientas de la poesía es, como les dije hace un momento, el ritmo. Hoy en día no somos tan conscientes del ritmo que pueden tener las palabras y de cómo este ritmo puede favorecer o cómo este ritmo se sostiene durante un discurso o una plática fluida. Creo que hay ciertos ejercicios que la verdad me gustaría que no necesariamente existieran porque siento que son tentativamente o tienen una pequeña raíz racista. Pero existen ciertos ejemplos de gente que agarra a tu actor afrodescendiente favorito, el que sea, y lo agarran hablando ante cámaras, dando un discurso, respondiendo una pregunta, y le ponen un beat de hip hop de fondo y se dan cuenta de que naturalmente hablan con ritmo. Y es que la realidad es así. O sea, la realidad es que no solo ellos, sino todos nosotros, todos los humanos per se, tenemos la capacidad y nuestra lengua nos permite hablar con un cierto ritmo. Porque sí, las palabras, la forma en la que son presentadas, dichas, tienen un ritmo que nace principalmente de dos, de sí, de dos cosas. De las sílabas fuertes y las débiles que tenga una lengua. En nuestro caso del español, pues son sílabas tónicas y átonas, ¿no? En el caso del inglés, son sílabas acentuadas y no acentuadas. Entonces, unido a nuestras definiciones anteriores de poesía, podemos decir que la poesía tiene un estrecho vínculo muy fuerte con la rima y el ritmo. Sin embargo, hay uno de estos dos que hoy en día no está realmente asociado a la poesía o es lo que se busca dislocar de la poesía, que es la rima. Hasta el momento no lo he mencionado, pero es importante decirles. A partir del siglo XIX, si no es que un poquito antes, los poetas han visto la forma o han visto como un subgénero de la poesía comenzó a crear su propio producto artístico. Un subgénero de la poesía que proviene desde el medievo empezó a tomar mucha relevancia porque justo era una forma fácil, muy bien aceptada y cordial con la mayoría de la gente de transmitir información y es la canción. Muchos poetas han visto cómo es que la canción se ha vuelto su propio producto y se ha vuelto sumamente popular. Hoy en día es muy común, cosa diferente a tal vez hace algunos siglos. Hoy en día es muy común que nos sepamos de memoria en cantidad de canciones. Sin embargo, pregúntale a una persona que se sepa un poema de memoria y vaya, creo que ni yo me sé un poema completo de memoria. Hay varios que me gustan mucho y que si los empiezo a leer me acuerdo, pero así que yo te lo pueda recitar como dirían nuestros abuelos de pe a pa está en chino, está en chino. entonces justo como ya la música se hizo, se afianzó tanto de la rima es que hoy en día los poetas intentan no rimar para diferenciarse fuertemente de la música. Podría desarrollar esta idea muchísimo mejor créanme de por qué es que la poesía evolucionó al punto en el que evita la rima pero eso la verdad siento que tenemos que dejarlo para un punto menos introductorio de lo que estoy intentando plantear aquí y así tal vez tener un capítulo de poesía más intermedia o algo por el estilo pero lo que tenemos que conservar es que si la poesía tiene una íntima relación con la rima y el ritmo busca utilizar la menor cantidad de palabras posibles o las justas y necesarias para hacer imágenes fuertes contarnos una historia o generar un efecto emocional en nosotros justo en conjunto este ahorro de palabras esta búsqueda de la perfección y que hay algunos estilos de poesía con usos y juegos de palabras un poquito más complejos hacen creer a la mayoría de la gente que la poesía no es para todos pero créanme que hay varios poetas que son por así decirlo un sello de calidad con el que podrían introducirse fácilmente a la poesía sin morir en el intento curiosamente tanto en nuestra lengua como en muchas otras existe una constante y eso se me hace muy curioso en todas las tradiciones poéticas tampoco puedo analizar demasiadas conozco la tradición inglesa o sea toda la parte de la poesía que se escribe en inglés su historia un poco de la poesía francesa un poco de la poesía portuguesa y un poco de la poesía italiana y todas tienen en cierto sentido dos vertientes y es siempre una constante poetas que siguen una línea más críptica o compleja o abstracta porque digamos que ahí ellos encuentran la posibilidad de plasmar lo que quieren decir porque tienen cierto desarrollo de ideas de esa forma porque esas son sus influencias porque inclusive así ven el mundo de esa forma o así intentan describir el mundo de esa forma tan abstracta pero también hay muchos otros que intentan romper por completo con esto poetas que utilizan palabras sonidos e imágenes mucho más fáciles para acceder más del uso cotidiano inclusive tengo amigos que han hecho grandes poemas rescatando este sonido de se compran colchones que es un sonido cotidiano al menos aquí en México o en el centro de México si no es que diría de todo el país hoy te voy a traer varias opciones con inclusive poemas de ejemplo para guiarte en esta sección que es un poco más accesible de la poesía antes de eso es importante decir que el hecho de que un poema utilice recursos más cotidianos palabras del día a día no vuelve a este poema un poema más equis no hay una definición o no hay un sesgo de la alta y la baja poesía por el tipo de palabras que utilices no porque utilices palabras complejas y que nadie entiende tu poema es mejor esa solo puede ser dividida la alta y la baja poesía de acuerdo a la métrica de los versos pero la neta eso será un tema para otra sesión de tinta nocturna por ahora lo que debemos de saber es que existe igual o mayor complejidad en provocar ciertos efectos con las palabras más cotidianas pues varias veces puedes caer en vicios o en construcciones que ya hayan sido utilizados en la música o no sé en algún otro libro en algo que dijo tu abuelita y el que tú evites eso utilizando las mismas palabras que cualquiera podría utilizar y entender es lo que hace que recordemos nos acerque más a lo poético y nos aleje un poco de lo musical entonces ya dicho esto hablemos de esos poetas que podemos leer comprender y sobre todo aprender de ellos sin necesidad de tanto conocimiento poético bien dicen que la poesía habla sobre todo de dos temas importantes el amor y la muerte y alguien que puede jugar claramente con estos dos parámetros en la poesía es el poeta mexicano Jaime Sabines en su libro los amorosos y cartas a Chepita podemos ver cómo una persona puede seguir amando a través del tiempo esa sensación de pérdida recuerdos y una figura importante paternal o maternal en este caso perdida esto conviviendo en el mismo libro con uno de los poemas probablemente más incomprendidos que me ha tocado ver los amorosos habla sobre esas personas que aman tanto que no pueden amar a una sola persona o ese es el juego irónico que encontramos dentro del poeta es así como este libro cuyas figuras e imágenes son muy accesibles nos pueden conmover hasta las lágrimas como es el caso de las cartas a Chepita y hasta sentirnos identificados con la pérdida del propio Sabines decía que los amorosos es un poema sumamente incomprendido porque pese a que habla de gente que pues se enamora constantemente y que puede andar hasta con tres personas al mismo tiempo si no es que más irónicamente es un poema que a veces dedicamos porque no sabemos de qué habla el poema sin embargo hoy les voy a enseñar un poema que sí es romántico que me gusta mucho de Jaime Sabines y que sí podría ser en cierto sentido dedicable o te puede recordar a alguien en específico y se llama espero curarme de ti espero curarme de ti en unos días debo dejar de fumarte de beberte de pensarte es posible siguiendo las prescripciones de la moral en turno me receto tiempo abstinencia soledad ¿te parece bien que te quiera nada más una semana? no es mucho ni es poco es bastante en una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego te voy a calentar con esa hoguera de amor quemado y también el silencio porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace dame agua sabes manejar se hizo de noche entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías te he dicho ya es tarde y tú sabías que te decía te quiero una semana más para reunir todo el amor del tiempo para dártelo para que hagas con él lo que quieras guardarlo acariciarlo tirarlo a la basura no sirve cierto solo quiero una semana para entender las cosas porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón este poema es una declaración de amor una de esas donde la respuesta no es tan clara y todo es duda y amor desbocado desmedido ese que se desarrolla tal vez dentro de un amistad o que surge en una amistad pero que no sabe si llegará a ser algo más y creo que ya que estamos hablando de poemas románticos otro gran exponente de la poesía melosa romántica que inclusive también tiene desamor y añoranza es Mario Benedetti el uruguayo es un experto en crear imágenes emocionalmente cargadas con palabras simples y que podría decir cualquier persona en su cotidianidad siento que ahí es en donde radica la fuerza de la poesía de Benedetti tanto de esos sentimientos contenidos que que pueden estar tal cual sujeto a palabras de uso cotidiano uno de mis poemas favoritos de Benedetti creo que engloba lo que describo y se llama no te salves no te salves no te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo solo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios no te quedes sin labios no te duermas sin sueño no te pienses sin sangre no te juzgues sin tiempo pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicio y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo este poema nos habla sobre una consigna amar con toda fuerza y pasión o dejarlo así sin nada sin propósito eso que a veces uno exige cuando se enamora y sabe que saldrá lastimado en el proceso pero quiere vivir ese amor es decirle te animas con esto o no te animas porque yo yo no me quemo a fuego lento la verdad creo que es un gran poema creo que define o nos puede definir a todos en algún momento de si hemos estado enamorados o nos ha gustado alguien creo que el decirle dame la oportunidad y ama de la misma forma que yo o con la misma fuerza que yo o no o nada es algo que todos hemos pensado una poeta más contemporánea si lo queremos decir aunque casi estos tres están en la misma generación y que es una de mis favoritas es Alfonsina Storni ella retrata la frialdad de la vida cotidiana creo que es la mejor forma de definirlo ciudades frías calles lubres un mundo triste con reflexiones sobre la existencia y la pérdida sobre la búsqueda del sentido creo que es y digo no sé si en algún momento se diagnosticó de forma clínica lo más seguro es que no Alfonsina Storni vivía suma depresión se puede analizar en sus poemas y creo que justo es lo que les digo o nos sirve para hablar sobre esto que les digo de que no todo en la poesía tiene que ser bonito y hablar de una forma feliz y todo termina bien y todo es muy eufórico y mucho amor y no o sea la poesía también habla sobre esa frialdad sobre lo aburrido que a veces puede ser vivir la escritora argentina Storni se caracterizó por tener una vida llena de sufrimientos que dejó plasmados en todos sus poemas o en muchos de ellos estos irónicamente te pueden ayudar a comprender un poco mejor tu soledad y el cómo se siente estar solo este es uno de mis poemas favoritos de ella me gusta mucho hice un análisis de él en la carrera y se llama versos a la tristeza de buenos aires tristes calles derechas agrisadas e iguales por donde asoma a veces un pedazo de cielo sus fachados oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales cuánto vagué por ellas distraída empapada en el vaho grisáceo lento que las decora en su monotonía mi alma padece ahora alfonsina no llames ya no respondo a nada si en una de tus casas buenos aires me muero viendo en días de otoño tu ciclo prisionero no me será sorpresa la lápida pesada que entre tus calles rectas untadas de su río apagado brumoso desolante y sombrío cuando vagué por ellas yo ya estaba enterrada lo curioso de este poema que podemos analizar en muchas cosas es preguntarnos la tristeza de buenos aires es la ciudad es el ambiente es estorni son las tres es la ciudad y estorni son ambas este es uno de los poemas que nos deja ver ese conflicto interno esta tristeza esta grisedad grisaciedad como sería de de la existencia mostrar la naturaleza y la tristeza moderna usando palabras y expresiones que seamos honestos no son crípticas y que a su vez dentro de ellas contienen mucho valor sobre todo mucho valor emocional alfonsín estorni la verdad muy recomendada pero si queremos hablar de poesía clara de poesía que se entienda fácilmente tenemos que saber que en méxico a mediados del siglo pasado la poesía se dividió por así decirlo tal vez de forma simbólica tal vez de forma real no me consta no voy a dejar entender nada aquí en dos bandos los que seguían la escuela de nuestro premio nobel de literatura octavio paz con una poesía mucho más densa crítica plástica pero pero no sé surrealista en contraposición a la de Efraín Huerta que es una poesía pues sí más clara más fácil de entender más imaginológica o sea que que es más fácil de generar las imágenes que mentalmente nos quieren describir ejemplo de esto es este poema que de hecho es uno de mis favoritos de Huerta y del que por cierto pues ya diciéndolo aquí he aprendido mucho y al cual yo analizo constantemente para hacer mis poemas el estilo de Efraín es un poco más lo que a mí me gusta hacer en la poesía y este poema se llama Pausa entre lirios azules y aristas de recuerdos envueltos en pañuelo de seda todo lo que es mi vida desecha en una raya de la noche en ese vidrio que sangra en la ventana sobre tus hombros entre la luz y el cadáver de una hora mi vida sin canto sin esquinas lenta y precisa acostada en los días en el nivel de la lluvia y el frío vestida de reflejos esbelta distraída te presentas junto a la novedad de verme solo te sonríes y el dibujo de tu boca ya lanza en fuga los silencios y los lirios el pañuelo que vuela abandonado sin haber memorizado un camino un descanso una futura ausencia mi soledad te huye este humo pretende perforar las paredes el agua se desbanda por el suelo tu retrato se desconoce tuyo mi soledad me pertenece nunca se cansó tanto el vidrio de reloj como ahora anotando tus senos tus cabellos tu asombro en frente de mi angustia entre ruidos de lirios parece tu recuerdo se ahoga tu perfil y mi vida camina inmersa en lo absoluto de las noches sin gritarte sin verte si bien tal vez en conjunto el significado del poema podría no ser tan claro no es una cosa que tu leas de primera y digas ah claro habla de esto este poema es claro en sus constantes imágenes todas las imágenes que te están planteando son bastante fáciles de ver este pañuelo que vuela el humo que perfora las paredes pero que nos está contando propiamente de pues este como como duelo de dos personas que se reencuentran que probablemente en algún momento se amaron es como lo que nos intenta hablar o la imagen que nos intenta presentar Efraín Huerta en este en este poema y lo que se me hace muy curioso es que este poema en específico nos permite analizar algo importante que les decía antes la poesía intenta innovar en la lengua y las canciones la mayoría de las veces en algún punto terminan copiando a la poesía como lo puedo decir porque este poema surgió a mediados del siglo pasado y sin embargo a inicios de los 2000 existe una canción que justamente y en nuestra lengua una canción en español que justamente utiliza un recurso de este poema lograron descubrir cuál es la referencia para los que tal vez si la cacharon que chido para los que no aquí arriba en el poema dice sobre el cadáver de una hora justo el cadáver de una hora les digo a mediados de los 2000 fue utilizado por Ricardo Arjona en su canción Minutos y ahí es en donde les digo que las canciones van a intentar propiamente crear imágenes o utilizar consecuciones de palabras que sean fáciles de memorizar y que es algo que la poesía evita pero también muchas veces las canciones imitan a la poesía y por eso les digo que la poesía tiene esa consigna innovar ser propositiva que no suene a canción que no suene a tu compañero poetoso eso es lo que tienes que en teoría evitar pero bueno hablando con confianza creo que ustedes saben que me encanta dejar lo mejor para el final así que les hablaré de la que yo considero es la mejor poeta de este mundo o sea para mí es vaya si yo hago un top 3 de poetas que más me gustan en la historia de la poesía en cualquier idioma en definitiva en ese top 3 está Vislava Zimborska o Zimborska Zimborska podría ser ella es una muestra de emotividad es un es que Vislava tiene una capacidad muy muy desarrollada una habilidad narrativa natural en la poesía la poesía casi siempre si te intenta como contar cosas pero a veces se tropieza por estos recursos poéticos por esta intención de sonar o de tener un cierto ritmo a veces dices bueno me conviene más que tenga un buen ritmo y que las imágenes sean buenas a que lo narrativo sea fácil de entender sin embargo Vislava dice no 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 yo quiero que haya juegos de personajes yo quiero que haya una historia detrás en ese poema y para eso es especialista Vislava Zimborska tiene una maestría en la sencillez de la palabra pero también una maestría en la profundidad de lo que dice con las palabras poemas cargados de ambiente subjetivo usar la menor cantidad de palabras para generar la mayor cantidad de reacciones creo que todo eso describe en específico cómo es la poesía de Vislava y tal vez este no sea mi poema favorito de Vislava Zimborska en definitiva pero un gato en un piso vacío muestra todo lo anterior que les acabo de decir además de que me recuerda a uno de mis gatitos favoritos Rackney bueno este es un poema de Vislava Zimborska que se llama un gato en un piso vacío morir eso no se le hace a un gato porque qué puede hacer un gato en un piso vacío trepar por las paredes rastregarse entre los muebles parece que nada ha cambiado y sin embargo ha cambiado que nada se ha movido pero está descolocado y por la noche la lámpara ya no se enciende se oyen pasos en la escalera pero no son esos la mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre hay algo que no ocurre como debería aquí había alguien que estaba y estaba que de repente se fue e insistentemente no está se ha buscado en todos los armarios se ha recorrido la estantería se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles que más se puede hacer dormir y esperar ya verá cuando regrese ya verá cuando aparezca se va a enterar de que eso no se le puede hacer un gato irá hacia él como si no quisiera despacito con las patas muy ofendidas y nada de saltos ni maullidos al principio al inicio el poema parece hablar de un gatito cuya casa está sola o donde lo cuida una persona que no es la de siempre eso también indica el título pero una sola palabra es la que cambia por completo el sentido de este poema eso es la poesía en definitiva la mejor forma de entrar a la poesía a mi criterio y también tener la vara muy alta de calidad sobre el uso de la lengua es Vislava Zimborska porque te dice en un momento del poema al inicio morir es algo que no se le puede hacer un gato porque porque los gatos no entienden ese concepto entonces todo este poema es la visión de un gato que no sabe o que no puede saber que su dueño ha muerto y que no lo volverá a ver entonces podemos entender a qué me refiero con que esto en definitiva joder es poesía creo que Vislava tiene otros poemas muy buenos tiene uno donde nos habla o nos describe en segundos cómo es un atentado un atentado en vía pública lamentablemente no podemos decir esas palabras pero pero digamos que un atentado en vía pública y cómo explota algo en la calle y las consecuencias de eso que es magnífico Vislava es una poeta impresionante entonces si tienen la oportunidad de encontrar su recopilación de poemas de fondo de cultura económica por favor no desaprovechen esa oportunidad de comprarlo porque qué librazo es si hay un jodere cine esto es joderes poesía en todos los niveles hay poesía un poco más compleja o que tiene otros niveles de complejidad también dentro de un lenguaje fácil de entender pero que eso les digo lo dejaremos para otro momento hablando de poesía intermedia por así decirlo creo que todos los poetas anteriores si quieren acercarse a ellos bastará con que busquen una buena recopilación de poemas de ellos algún libro que tenga tal vez toda su poesía o algún libro que tenga varios de sus poemarios y con eso puede ser más que suficiente sin embargo pues no me voy a ir dejándolos nada más con cinco o seis poetas entonces les voy a dejar una lista de otros que también los pueden ayudar el primero y es ya casi un meme es Charles Bukowski no por nada es de los más leídos entre los hombres con nv 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 una gran lectura que si te gusta pistear y te han decepcionado emocionalmente pues probablemente conectes con él muchos jóvenes poetas pecan de ser una versión barata de Charles Bukowski ya con Bukowski Bukowski es suficiente se los juro no intenten imitar a Bukowski al escribir poesía no ya Bukowski lo hizo muy bien al estilo de Bukowski y creo que es interesante porque pues también es una poesía fácil de entender con imágenes muy claras con sobre todo para los chicos situaciones que se van a conectar muy fácil y que creo que es una buena introducción Lorca y Becker son en conjunto no es una misma persona es Lorca y García Lorca y Gustavo Becker si si lo dije bien bueno son también grandes opciones si te gustan los poemas románticos o sea no los puse en la lista principal porque a final de cuentas tanto Becker como Lorca son un poquito más antiguos que los poetas que si puse y por ende van a tener un uso de la lengua que no es tan cotidiano entonces por eso es que se compromete tal vez un poco el entendimiento pero que creo que también pueden entrar porque no es como que usen palabras muy complejas solo que algunas están en el uso que se usaba hace un siglo probablemente Pablo Neruda tiene una gran recopilación de poemas donde podemos ver si o sea un uso tranquilo de la lengua pero también las muchas facetas que puede tener el humano su lado romántico su lado de extrañar su tierra su lado inclusive patriota en definitiva y no quiero sonar grosero con esto pero una forma interesante posible de entrar a la poesía son lo que yo intento o me gusta denominar poetas de instagram que creo que el nombre es muy descriptivo aquí englobó a Rupi Kaur Elvira Sastre Sarabuo y Marwan todos ellos son una buena forma de introducirse a la poesía porque pues porque sus construcciones son muy poco complejas o sea pero muy poco complejas son imágenes muy fáciles de entender y algunos inclusive caen en lugares comunes lo que les digo que que no necesariamente es poesía y que sobre todo suena a canción ¿no? pero que siento que a final de cuentas si eres de que no sabes si realmente te gusta la poesía bueno este es en definitiva el baby step el paso de bebé el primer pasito lo que sí es que como todo baby step y como todo primer paso lo importante es salir de ahí avanzar y dar pasos mucho mejores y más pues adultos ¿no? entonces pues si es una buena forma de introducirse pero yo recomiendo desde mi perspectiva muy personal que no sea la única poesía que lean o que no se queden ahí y otro gran otra gran posibilidad sobre todo en específico si les gusta mucho sentir el ritmo si son más musicales más plásticos más visuales existe la poesía performativa que es como poesía tipo slam poetry o como la que se presenta en el canal bottom poetry si te gusta el teatro este es como un punto medio entre poesía y teatro porque pues están en un estrado hay un público hay una cierta performatividad o sea que hay una cierta actuación dentro de lo que se está retratando y pues hay muy buenos exponentes dentro de la poesía slam poetry muchos de ellos en inglés pero si conozco bastantes buenos en español y hay sus diferentes canales de youtube en donde puedes encontrar n cantidad de videos y créanme que dentro de ellos muchos son muy buenos poemas y bueno esta fue la sección de introducción a la poesía no sé si quedaron dudas no sé si esto sirvió como una buena introducción pero creo que fue como bueno que es la poesía qué características tiene muy por encimita y poetas que creo que pueden ser ese primer paso interesante no sé si esto resolvió la duda en específico de aquella personita que pidió el tema de de introducción a la poesía pero confío que va a ser o espero que resuelva lo que buscaba y creo que es el momento justo para poder entrar a nuestra sección de hemeroteca y buzones en donde ya saben que checamos ya sea newsletter de editoriales que esta semana en específico no va a haber y es en esencia porque estamos a final de mes nos esperaremos al siguiente mes para hacer la revisión de las novedades del mes lo cotidiano pero si vamos a hablar de unas cuatro noticias que me llamaron la atención dentro del mundo literario la primera es sobre que Dior la marca de ropa presenta su bolsa inspirada en una tote bag para libros se me hizo muy lindo la verdad tiene detalles en un color rosa mexicano y con un cierto como bordado tradicional mexicano y la verdad es que si es una tote bag de libros se han ido a algunas librerías de Estados Unidos yo no he tenido la suerte pero medio tengo el contexto y en general en ferias de libros inclusive por ejemplo en la feria de libros de Guadalajara en algunos en algunos stands si tú compras varios libros en general algunas editoriales hacen dinámicas y te regalan unas tote bags que son como unas bolsitas cuadraditas las de libros son como que un poquito más amplias por así decirlo entonces ese es el diseño que presentó Dior y la encargada de promocionar este nuevo diseño fue Natalie Portman entonces digamos que la revista Elle le hizo una entrevista sobre pues cuáles son sus libros favoritos y esto lo hicieron en la biblioteca nacional de Francia que es preciosa por dentro esto pues a final de cuentas como la tote bag va en torno a libros pues lo hacemos en la presentación y las fotos y todo lo hacemos en la biblioteca nacional de Francia lo interesante es que dentro de sus lecturas favoritas incluyen libros como un verdor terrible de benjamín la batut la amiga estupenda de elena ferrante esperanza en la oscuridad de rebeca solnit sobre la fotografía de susan sontag que este si es este libro si he escuchado de él o sea todos los demás no me suenan a nada pero sobre la fotografía de susan sontag si lo si lo he escuchado y Todd Hines quimeras americanas de Judith Rebaud y Amelie Gally la verdad si tienen una oportunidad de de ver la tote bag que está muy linda la noticia es en parte por la tote bag y en parte porque Natalie Portman dijo como que sus libros favoritos entonces siento que pues está padre la segunda noticia es que el New York Times hizo un reportaje sobre Reese Witherspoon y su club de lectura no sé si saben este es un buen chisme literario pero en Estados Unidos ya hay bueno no quiero tacharlo de mafia pero digamos que Reese Witherspoon ya tiene un peso muy fuerte tanto en la creación de series y películas basadas en libros como en el impulso literario de una obra utilizó sus redes sociales para crear un cierto tipo de imperio fusionando sus dos pasiones la lectura y la actuación en este gran reportaje porque literal fue una entrevista explica cómo es que hoy en día o cómo es que llegó a ser que su club de lectura influya en la industria editorial al nivel que lo hace y sobre todo porque y eso sí me gusta siento que es un buen enfoque promueve libros escritos por mujeres con protagonistas fuertes y con pues contextos difíciles o con condiciones sociales o materiales difíciles en Estados Unidos prefiere que sean libros optimistas en definitiva y que puedan compartirse fácilmente siente que esa es parte del éxito de su club de lectura y sobre todo lo interesante es que gracias a este club por eso les digo que es una cierta mafia porque me imagino que hay un buen de escritoras en Estados Unidos que morirían por estar en ese club de lectura de Reese Witherspoon y que tengan como su sello de aprobación ha llevado a varios de estos libros a las listas de los más vendidos como fue el caso de Eleanor Oliphant está perfectamente o por ejemplo como en el caso de un libro que a mí me gustó mucho que leí que de hecho tienen una reseña en este canal que es La Chica Salvaje de no me acuerdo de la autora pero es muy bueno también gracias a esto de su club de lectura fundó su productora llamada Pacific Standard para adaptar libros a cine y televisión destacando títulos como fue el caso de Little Big Liars que es una serie muy buena recomendadísima de HBO véanla es buenísimo o sea Little Big Liars y La Chica Salvaje que son dos adaptaciones que me consta que son de esta productora de Reese Witherspoon están buenísimas lo que me gusta de esta entrevista o lo que me gustó fue que Reese dice que intenta equilibrar las voces porque durante muchos siglos la literatura estaba creo que bastante secuestrada por la visión del hombre entonces lo que hace Reese o lo que busca hacer Reese es que se le dé mucha más visibilidad y más a las voces literarias femeninas lo cual se aplaude y la verdad sí o sea hay como que ciertos he visto algunos tiktoks de gente diciendo que puede ser una mafia en inglés no que puede ser una mafia y que no que ya está todo muy viciado pero pues siento que la propuesta se me hace muy padre y ahora vamos a hablar de dos noticias que tienen que ver con México y que nos muestran como que un poco la realidad de la lectura un poco la realidad de la lectura escolar hoy en día y son dos noticias que siento que van de la mano y se me hacen curiosas padres de la escuela Pascual Orozco en Chihuahua protestaron exigiendo el uso de los libros de texto en la nueva escuela mexicana la nueva escuela mexicana son los libros de texto gratuito de este nuevo concepto educativo y tal parece que 300 alumnos de esta escuela Pascual Orozco se vieron afectados por un amparo que realizó un padre para que sus hijos dos hijos de esta escuela de 300 alumnos no usara los libros esto porque alega el padre de los niños de los dos la oposición a ciertos contenidos vamos a que él no aprueba ciertos contenidos que se dicen dentro de este libro lamentablemente creo esta persona tiene muy buenos conectes en Chihuahua por lo que el juez apeló a favor del amparo y entonces los dos niños no utilizan el libro de texto sin embargo todos los demás alumnos se vieron afectados en esta escuela hubo una protesta salieron a marchar a las calles bloqueando la avenida Zarco que para las personas que me escuchan en Chihuahua supongo que lo identifican yo no tengo idea y esto con la intención de buscar un diálogo con el inspector escolar de la zona y con las intervenciones de derechos humanos para garantizar el derecho a la educación o sea porque lo que sí quiero juzgar es porque el director de esta escuela le dicen oiga este quiero presentar este amparo porque mis hijos no pueden leer los libros de texto gratuito y el director dice si te acepto tus amparos no pasa nada o sea cero problema pero lo voy a aplicar para los 300 alumnos que no presentaron un amparo o sea se me hace la cosa más punta de este universo yo aplaudo que hayan cerrado calles y que busquen ser escuchados los demás los 300 o 600 más padres de estos alumnos porque qué locura o sea yo entiendo perfectamente que tú puedes o no coincidir con la ideología de un libro de texto gratuito y que la escuela es en cierto sentido un arma del estado para normarnos oprimirnos y moldearnos yo entiendo perfectamente eso tú puedes querer no utilizar estos libros de texto gratuito y si estás en toda tu libertad y bueno estás en cierto sentido tú como padre sesgando la posibilidad de tus dos hijos de no tener esa información porque tú la consideras no sé peligrosa inclusive no sé cuál es el contexto en específico pero y los 300 alumnos de más ellos qué culpa tienen tal vez no era la intención del padre no me consta pero el director sí es como de bro o sea dos dedos de frente por favor y bueno a diferencia de otras sesiones hoy no tendremos un poema final pues porque hoy nuestro tema fue la poesía y pues esta sociedad cada vez se parece más a la sociedad de los poetas muertos entonces creo que es momento de encender nuestras velas regresar a nuestros dormitorios y sobre todo por favor recuerden ser muy silenciosos esta noche no queremos ser descubiertos así que muchísimas gracias por estar en esta sesión muchas gracias por escuchar todo este capítulo tal vez fue un poquito más largo pero creo que valió la pena yo soy Bruno el abnormal reader te agradecería mucho el seguir esta cuenta el compartir este podcast el comentar sobre las noticias sobre lo que sea que haya despertado en ti este podcast y bueno yo los veo en la siguiente sesión en el siguiente capítulo tengan muy buenas noches todos y hasta luego